Hola, estamos aquí en el stand de Fundación Corazón Verde y como ven mi pinta, vengo con la pinta de fitness, miel almendras, para todos. Hola Mónica, ¿cómo estás? Cuéntanos cuál es la causa por la que lucha Fundación Corazón Verde. Bueno, nosotros luchamos por viudas y huérfanos de la policía, realizamos eventos que integran a la ciudadanía, como Alimentarte, que llevamos 10 años, y vendemos obras de arte que benefician a estas familias con educación, vivienda y apoyo psicológico. Bueno, ya saben entonces la causa por la que está luchando Fitness de Nestlé, entonces no olviden a todos nuestros tuteros, hashtag, fitness, miel, almendras, para todos. Fitness, miel y almendras, para todos. ¿Para qué? Para ayudar a la Fundación Corazón Verde.